Ella es Allison. Hola, gusta en conocerte. Es la chica nueva, acaba de mudarse. ¿Te gusta el lugar? Me gusta. Fue lindo conocerte. Te veo pronto, estaré en el partido. ¿Lidia te ha presentado a todos? Ha sido increíblemente linda conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Tal vez sabe lo difícil que es ser la nueva. ¿Quién te dio eso? ¿Mi chaqueta? Estaba en mi locker. Creo que Lidia la trajo de la fiesta. Ella sabe mi combinación. ¿Dijo que la había traído? ¿Quién le dio la chaqueta? ¿Como quién? Como Derek. ¿Tu amigo? No es mi amigo. ¿Cuánto hablaron cuando te llevó a tu casa? No mucho, en realidad. ¿Qué dijiste? Debo ir a clases. ¡Alison! No, en serio, debo irme. ¡Derek! ¡Derek! ¡Aléjate de ella! ¡Ella no sabe nada! ¿No? ¿Qué tal si sabe? ¿Crees que tu amigo Stahls puede buscar lobos en internet y darte respuestas? No lo entiendes, pero estoy cuidándote. Piensa qué pasaría. Estás en el campo, la agresividad te invade y cambias enfrente de todos. Tu madre, tus amigos y cuando te ven. Y todo se arruina. ¿Qué descubriste? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué encontraste? Y sí, tomé muchas anfetaminas. Encontré algo en casa de Derek. ¿Bromeas? ¿Qué? Algo enterrado. Pude oler sangre. Es asombroso. Digo, es terrible. ¿La sangre de quién? No lo sé. Pero cuando sepa tu papá, arrestará a Derek por asesinato. Y después me ayudarás a jugar la cruz sin cambiar. Porque no hay manera de que no juegue este partido. Mira, ¿qué? Buena suerte, creo. Sí. Hola, Lidia. Tal vez no me recuerdes. Me siento junto a ti en biología. Como sea, siempre he pensado que tenemos cierta conexión. Ya sabes, no hablada, claro. Tal vez sería genial que nos conociéramos un poco. Espera, dame un segundo. Sí, no oí nada de lo que dijiste. ¿Vale la pena repetirlo? No. Lo siento. Me sentaré aquí, sí. Claro.